amigos pues para esta ocasión algo bastante especial para mí se trata del mario el nintendo 10 holder que pues es no es otra cosa más que un soporte para nuestro 10 este ya de algunos años déjenme buscarle la fecha de manufactura mientras les voy mostrando la caja y bueno se trata de un soporte para nuestro nintendo 3ds también funciona con el nintendo 10 hay y el nintendo 10 light este bueno este artículo es del 2011 amigos ya nueve añitos de que salió y puedes decirles que algunas veces yo lo llegué a ver en pues en tiendas en tianguis pero pues no era lo que yo quería pagar o lo que yo podía pagar en ese momento más o menos una vez lo vi en tepito recuerdo en mil pesos hoy lo compré en la mitad de eso aún en su cajita aunque un poco maltratada y lo único que le falta que yo recuerde pues es un 10 de cartón que tenía aquí para como muestra eso es lo único que le falta pero la figura se ve en muy buenas condiciones así que pues yo bastante contento con esto a ver vamos a vamos a abrirlo vamos a romper el playo que le pusieron este no es parte no es de cuando se compraba así que bueno pues vamos a darle en la torre le ponemos de nuevo este playo luego hay unos hay unos playos que son muy malos ponérselos a las cajas porque se quedan pegadas si este cómo se saca esta cosa bueno pues tiene aquí su pestaña está un poquito raro de abrir supongo que sale por la parte de abajo no no déjenme ver déjenme ver tengo que averiguar cómo sale parece que sale por la parte o sea que esta parte de aquí se va a despegar primero órale que extraño creo que hay que destruir la caja para sacarlo así que bueno eso no lo voy a hacer este mejor rompemos esta liga y ya lo sacamos a ver déjenme ver porque si la caja pues no la quiero romper aquí le pusieron un listón de color azul pues para disimular yo creo que es lo que le voy a romper mejor preferible a darle en la torre la cajita que pues ya sobrevivió nueve años para que yo venga y la rompa ahorita como es plástica no no puedo cortar tan fácil déjenme ahí está y pues ya aquí lo podemos sacar de esta manera es que les digo que al parecer se tiene que romper la caja no estoy seguro pero bueno aquí tenemos nuestro soporte de 10 que es que me parece es vinil y pues aquí tenemos hecho en 2011 dice nintendo made in china distribuido en europa para por together plus en londres vean ustedes a saber quién lo habrá importado aquí a méxico pero bueno está muy bonito y pues ahorita no tengo a la mano el 10 pero vamos a ver qué le ponemos encima para que vean más o menos cómo es que debería de venirse estoy pisando aquí el playo les muestro otra de mis joyitas está muy grande pero bueno ahí con un game and watch de donkey con que es una de mis joyas en la colección pero bueno el chiste es que si tenían un 10 seguramente se va a ver muy bonito aquí y si lo tengo tengo 10 ahí tengo 10 10 light 10 light es compatible con este y después que les muestre la colección completa de super mario bros que ahorita estoy formando pues ya lo verán en todo su esplendor nos estamos viendo en el siguiente video